Amaneció Y estabas tan contenta otra vez De estar despierta El sol salió Iluminando todo lo que el tiempo Había ocultado Y no habrá manera de seguir con vos Y las cosas que te dije Las volví canción Una madrugada Entendí que nada Que nada nos puede pasar Si nos comunicamos Y no habrá manera de seguir con vos Y no habrá�니다 Etendí que nada Que nada nos puede pasar ¡Sinus Covemica! Busqué, encontré, me fui, volví, sobreviví Sentí, pensé, armé y desarme sentimientos Que una vez imaginé que ibas a sentir por mí Y eso pasó en algún lugar que no volverá jamás Pero que no voy a olvidar aunque pierda la cabeza Y eso pasó en algún lugar que no volverá jamás Pero que no voy a olvidar que pierda la cabeza Busqué, encontré, me fui, volví, sobreviví Sentí, pensé, armé y desarme sentimientos Que una vez imaginé que ibas a sentir por mí Y eso pasó en algún lugar que no volverá jamás Pero que no voy a olvidar aunque pierda la cabeza Y eso pasó en algún lugar que no volverá jamás Pero que no voy a olvidar aunque pierda la cabeza Aunque pierda la cabeza Aunque pierda la cabeza Aunque pierda la cabeza Pero que no, cuando va a olvidar aunque pierda la cabeza Y eso pasó en algún lugar que no volverá jamás Y eso pasó en algún lugar que no volverá jamás Y eso pasó en algún lugar que no volverá jamás Besos de colores y una postal La ciudad iluminada por el sol Caricias sin frenos, mensajes del cielo Nos invitan a bailar sin parar Y puede ser que un día eterno Que tenga el tiempo nomás Y puede que el roce de nuestros cuerpos Son viajes sin final Confusiones en corazón Nos alejan de este lugar Te entiendo, lo lamento No puedo verte más Pero espero que el destino Nos vuelva a juntar Necesito que me des Una sola oportunidad Y puede ser que un día eterno Que tenga el tiempo nomás Y puede que el roce de nuestros cuerpos Son viajes sin final Besos de colores 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 Hola, ¿cómo estás? Yo te quiero contar que estoy muy bien solo Hola, te veo bien Tanto tiempo no esperaba encontrarte en el mismo lugar Todas las mañanas que pensé Si al encontrarte tus ojos me seguirían diciendo La verdad y ahora abrázame La verdad es que también podés quitarme La verdad es que podés hacer lo que quieras hacer Si querés podés matarme Hola, ¿cómo estás? Yo te quiero contar que estoy muy bien solo Hola, te veo bien Tanto tiempo no esperaba encontrarte en el mismo lugar Todas las mañanas que pensé Si al encontrarte tus ojos me seguirían diciendo La verdad y ahora abrázame La verdad es que también podés quitarme La verdad es que podés hacer lo que quieras hacer Si querés podés matarme Si querés podés amarme